Con el propósito de supervisar la construcción de los accesos en las escuelas de colonias ubicadas al sur poniente de la ciudad, esta mañana se llevó a cabo la formación de comités de obras de pavimentación. ¿Están ustedes desempeñar con diligencia, honestidad y responsabilidad ciudadana el compromiso que hoy asumen como integrantes del comité de obra de pavimentación de esta calle? Si así lo hicieran, que sus vecinos de esta colonia se los reconozcan y si no, se los demanden. Dichas obras se llevarán a cabo en la calle Primavera de la colonia Villas de Imac, Paseo del Tamesí en Villas de Amante, Calle Hierro en Villas de la Joya, Calle Plata en Villa Esmeralda, Michoacán en la colonia Lampacitos y Calle El Cerro en la colonia Almaguer. Tenemos que terminar con el programa que el municipio, a través del cabildo, de los síndicos, de los regidores, habíamos presentado en el principio de la administración, de que todos los accesos de las escuelas en Reynosa estuvieran en buenas condiciones. Y decir que estén en buenas condiciones es revisar desde las tuberías, desde la calidad del concreto, que no podemos utilizar pavimento porque nos pasa lo que estamos viendo aquí, se pierde con las lluvias y dar la garantía que por más de 30 años puedan estar ustedes en buenas condiciones para que los niños puedan llegar sin ningún problema en el acceso a su escuela. Elías Leal agradeció la oportunidad de servir y poder estar pendiente de la ciudadanía. Asimismo, agradeció al gobierno federal por el apoyo a los reinocenses. Lo hacemos con mucho gusto, es un recurso que se lo pedimos al presidente de la república, es presupuesto de egresos de la federación, lo habíamos visto con una visión de un año y medio antes y sabíamos que la importancia que tiene invertirle a la escuela es mejorar la calidad de vida de todos, de todos en la ciudad, que los padres, que las madres de familia, que los habitantes, que los maestros se sientan que realmente nos importa la educación. Con imágenes de Francisco Hernández, informó para La Voz, Pedro Ortiz. Gracias por ver el video.